en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Tocaste mi vida Yo caí rendida Y ahora te tengo mi amor Te busqué de día Te encontré de noche Bailando, sonriendo Mi amor Quiero verte vivir Este día conmigo Y mañana pasado también El futuro es hoy Y un instante contigo Es el cielo, la luna y el sol Hola, hola, ¿cómo andan? Nuestro programa número 49 En esta tarde estamos con la conducción de Alfredo y Andrés Porpinque, que en esta oportunidad no pudo acompañarnos, quien les habla y Diego Balbi, que se va a conectar en un ratito. Estamos en la producción de Federico Politi, gráfica y comunicación de Aldana Ríos y nuestro operador Gerardito, que lo queremos un montón. Ahora pasamos a Alfredo que va, tenemos un invitado muy especial, entonces Alfredo va a hacer la presentación. Hola Ana, qué tal, qué gusto, gracias, gracias por, hola, también Diego, y bueno, y ya vamos a referirnos al invitado especial que es el doctor Luis René Herrero, pero antes de ello quiero recordarle a la audiencia y a nosotros mismos que estamos cumpliendo también un primer año de el futuro es hoy de nuestro programa al aire. Así que también es un motivo de regocijo, de festejo, de estar contentos porque cada día vamos, creo que por el buen camino y nos vamos poniendo más a tiro de lo que es la realidad, tanto con las tecnologías como con las novedades judiciales trascendentes. Y hoy vamos a referirnos a las novedades judiciales con la presencia y participación del doctor Herrero. El doctor Herrero es una persona muy especial para el país, diría yo, y para mí en particular, Luis Herrero, con quien tengo una relación aparte muy afectuosa, es profesor consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un currícula importante, pero vamos a mencionar solo un par de cuestiones, es ex juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social, creo que allí estuvo varias décadas ocupando el cargo de juez, pero esto es en la cuestión formal. Lo que nos importa destacar de Luis Herrero, que ha sido un luchador, un luchador por la verdad, por la justicia, en favor de, bueno, quizás los más débiles, en general los jubilados, en la Cámara de Previsión, los que llevaban un poco la de perder y siempre venían. Y creo que en la actualidad sigue pasando lo mismo, los que venían con cierto atraso en sus saberes y en sus derechos y en el reconocimiento de toda una vida de trabajo. Bueno, bueno, uno de los, digamos, más destacados jueces que ha trabajado a un favor de establecer estas cuestiones y poner la justicia en el nivel de los platillos donde corresponde ha sido Luis Herrero, a quien le agradecemos su presencia en vivo aquí en el programa nuestro y le damos la bienvenida. Hola Luis, buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? Federico también, un gusto conocerte. Te agradezco las palabras y bueno, y es un honor para mí que me inviten a tu programa tan conocido y tan valorado por todos los que bregamos por una Argentina más justa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Te quiero contar que están también presentes Diego Balbi en el chat y Ana Gavilán, que son las dos personas que nos acompañan en el día de hoy. Diego y Ana, un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Luis, para entrar al tema, nuestro tema central de hoy va a ser algo que vos conocés muy bien a la perfección, con profundidad y al dedillo, que es la cuestión justamente de la materia previsional, la cual ha tenido un camino muy particular, muy controvertido, de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Vamos a referirnos a eso en un segundo, pero antes de entrar en ese tema y aprovechando la coyuntura y la presencia de la temática o el juicio oral que se está desarrollando de la causa ya conocida como vialidad, se ha establecido, se ha establecido, se ha establecido una incidencia días pasados en donde se está criticando y más que criticando se ha promovido la remoción o más que remoción diría la necesidad de que se aparte el fiscal de la causa. Y también uno de los tres jueces del tribunal, por razones especiales de cierta relación, cierto vínculo entre ellos, una relación aparentemente de naturaleza deportiva que los estaría ligando, y según las partes, las defensas que han objetado esta cuestión, estarían en una situación de no tener que participar en un juicio donde existe esa relación que se produjo en algún momento. Yo tengo mi pensamiento propio, pero acá la persona autorizada, el conocedor del derecho procesal, más a mano que tenemos y más concedor de estas cuestiones, sos vos. Y te quería pedir tu opinión al respecto, Luis. Bueno, es un tema controvertido desde el punto de vista político, pero jurídicamente es absolutamente claro. Se nos ha recusado a ambos magistrados, al fiscal de la causa, del proceso, al fiscal Luciani, y al juez Uriburu. Y se argumenta su amistad, que ambos integraban un equipo de fútbol, que habría juzgado en una quinta perteneciente al expresidente Macri, los abrojos. Bueno, realmente es sorprendente que esto se esgrima como causal de recusación. El deporte es bienvenido a todos los niveles. Yo en mi vida judicial he jugado al fútbol como magistrado, y cuando era más joven especialmente, junto a fiscales de todos los fueros, jueces de todas las instancias, abogados de la matrícula, y eso jamás puede ser considerado una relación de amistad, o causal de recusación para apartar a un juez, a un fiscal, al juez por haber perdido la imparcialidad, y también al fiscal. Pero resulta que el fiscal no tiene el deber de imparcialidad, porque el fiscal es parte. Es parte en el proceso penal. Él es titular de una pretensión de naturaleza pública. Eso está regulado por las leyes orgánicas, que lo rigen, la 24.946. De manera que no hay una causal de amistad que pueda esgrimirse entre el fiscal, que es titular de una pretensión pública, no privada. Muy distinto sería, digamos, la parte titular de una pretensión privada. Ahí sí podría recusarse al juez si el juez fuera amigo, íntimo, de esa parte. Pero otro de los problemas sería acreditar la amistad íntima. Porque no cualquier amistad es causal de recusación, sino amistad íntima. Y acá, evidentemente, no parece existir amistad íntima, sino ambos serían partícipes de un equipo de fútbol. Lo ligaría el deporte. Bueno, es cuestión de prueba. Pero creo que lo que está en juego en el proceso y cuando de recusación se trata es de la imparcialidad del tribunal o del juez. Porque lo que pretende preservar el código procesal admitiendo recusaciones o excusaciones es la independencia y la imparcialidad del juez. Que no se vea afectada. Y en este caso no pareciera verse afectada por el simple hecho, como le dije recién, de que ambos formen parte del mismo equipo de fútbol. Es muy claro tu apreciación y nosotros le damos un especial valor porque sabemos de tu conocimiento, además de tu trayectoria como juez, en donde has vivido situaciones parecidas. Y bueno, es medio bastante inconcebible. Y eso creo que lo saben incluso los abogados de las partes que han interpuesto este recurso. Pero bueno, nada, habrá que ir viendo cómo se desarrolla esta cuestión en los próximos días. Pero ahora nos interesa entrar de lleno en esta temática que preocupa a muchos argentinos, que nos pone una situación de desequilibrio, de tratamiento desparejo en la fase económica, remunerativa, previsional. Que es el caso de la expresidenta que mencionábamos antes, la actual vicepresidenta de la Nación. Que está percibiendo, creo que al día de hoy, una suma por dos beneficios distintos que debe rondar por lo menos los cuatro millones y medio de pesos con las actualizaciones que se están produciendo. Y es una cifra muy considerable, cifra que en definitiva sale del erario público que la termina pagando el Estado, la terminamos pagando de alguna forma todos los ciudadanos. Por lo tanto, es de interés de todos que esta cuestión, si hay un exceso, vuelva a la normalidad. El hecho es que, hoy por hoy, este tema, si bien está en vigencia, se le está abonando, está sumando, la realidad es que la fase jurídica y todas las instancias recursivas no han concluido. El tema todavía está abierto en alguna medida. La primera pregunta sería, Luis, ¿cómo se pudo violar la ley tan fácilmente? A través de un juicio amañado, muy amañado. El proceso previsional que se tramitó ante el Fuero de la Seguridad Social. Acá hay una prohibición expresa de la ley. El monto que percibe de sí, superior a los 4 millones de pesos, no sería el problema si la ley lo autorizara. Pero la ley lo veda, lo impide. La ley en el 24.018, en el artículo 5, que es la ley que rige el caso, prescribe claramente que no se puede acumular una pensión con la asignación vitalicia del artículo 1. O sea que, si la presidenta de la nación, expresidenta de la nación, percibía la pensión de su marido, expresidente fallecido, no puede acumular a esa pensión la asignación vitalicia que correspondería como presidenta. Porque el artículo 5 lo prohíbe en forma expresa. No se puede acumular las prestaciones vitalicias, las asignaciones vitalicias del artículo 1 de la ley 24.018 con ningún tipo de jubilación, pensión, tiro, nacional, provincial, o municipal. lo dice el artículo 5. Y ella acumuló. Esto está clarísimo, Luis. Está claro como el agua y aparte dicho por vos, tenemos el fundamento legal de cómo debió interpretarse. Ahora, ¿cómo puede ser que el fiscal y el juez actuantes en este caso, no sé si en diferentes instancias, en todas o en algunas, han direccionado la resolución, las peticiones en este sentido? ¿Hay algo reprochable en la actuación de estos funcionarios? Absolutamente reprochable. Yo lo he dicho en un artículo que escribí el 24 de junio en el diario La Nación sobre esta doble asignación que percibe la expresidenta prohibida por la ley. Y ahí cuestioné la actuación del Ministerio Público Fiscal. Precisamente, el Ministerio Público, los fiscales de primera y segunda instancia, por la ley orgánica que los rige, son titulares de una pretensión pública, como dije recién, y está a su cargo de la preservación de la garantía del debido proceso del derecho de defensa en juicio, de la legalidad constitucional y de los intereses generales de la sociedad, los 120 de la Constitución Nacional en forma expresa. Entonces, los fiscales tendrían que haber advertido que acá hay una violación expresa, categórica, clarísima, de una norma legal que prohíbe esa acumulación. Pero, ¿qué sucedió? En el año 2016, el fiscal, el procurador del Tesoro de la Nación, el doctor Carlos Balvin, emitió un dictamen fundado, expresando que esa incompatibilidad impedía que la expresidenta cobrara ambas asignaciones vitalicias. La ministra de Desarrollo Social de esa época, Stanley, en orden a lo dictaminado por el procurador, la intimó a la expresidenta a optar por una u otra prestación, por uno u otro beneficio, como lo dice el artículo 5. Ella no la aprimió una asignación, la intimó a optar, como lo dice expresamente el artículo 5. ¿Qué hizo la expresidenta? La expresidenta inició el juicio, previsionar por el derecho de defensa en juicio en sede administrativa. Ese es el juicio del cual estamos hablando. Mientras tanto, siguió el expediente en la vía administrativa. La ministra dictó una resolución, como dije recién, obligándola a optar contra esa resolución correctamente notificada la abogada de la expresidenta, la doctora Peñafor, se interpuso el recurso de reconsideración y luego jerárquico ante el presidente de la nación, que en su momento se expidió mediante un decreto, ratificando lo actuado por el ministerio. Paralelamente se fue tramitando el juicio previsional, pero la demanda hacía hincapié no en la acumulación, sí o no, sino en que se le violó el derecho de defensa en juicio en sede administrativa, lo cual no era cierto. Porque ella utilizó todos los recursos que habilita la ley de procedimientos administrativos ante el presidente de la nación, como lo acabamos de ver. Bueno, el fiscal de primera instancia, el doctor Deberia, Gabriel Deberia, se puso en defensor de la expresidenta. En lugar del titular de la Nación Pública y custodio de los intereses del Estado y del derecho de defensa del mismo y del debido proceso, se puso en defensor de la expresidenta y emitió lo contrario de lo que tenía que hacer. Totalmente. Y el juez de primera instancia se fundó en el dictamen del fiscal Deberia, que además el juez agregó que la acumulación era correcta. estaba... Disculpame, el tiempo corre y la radio está peor. Sí, está muy complejo. Claro, pero en su esencia quedó muy claro todo lo que has explicado, pero quisiera avanzar un poco más para ver en qué estado se encuentra... Ahora le vamos a ceder la palabra a Diego y a Ana por si tienen alguna consulta puntual para hacerte, pero antes de eso quería preguntarte en qué estado se encuentra hoy el trámite judicial, si existe algún argumento y esto te lo hago todas en conjunto porque seguramente están ligadas, si existe algún argumento legal, que sí, por lo que venís diciendo creo que lo hay, como para cuestionarlo el avance de esta situación y qué pensás que puede llegar a hacer al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque tengo entendido que allí hay un recurso interpuesto que ahí está pendiente de admisión o no admisión o de resolución. Sí, el tema es así, en preservación de la garantía de la defensa en juicio y evitar la indefensión del Estado se presentaron cinco diputados de Cambiemos porque la directora ejecutiva de ANSES Roberta, militante política del kirchnerismo era evidente que no iba a apelar la sentencia del juez Perenami que es un secretario a cargo del juzgado y efectivamente sucedió eso pero se inició un incidente como consecuencia de la falta de legitimación de los legisladores es decir metieron un pescado podrido dentro del proceso para hablar claramente entonces toda la actuación jurisdiccional se centró en el tema de si tenían o no legitimación los legisladores finalmente la sala 3 integrada por los doctores Fasciolo y Russo con el apoyo del fiscal de cámara Paulucci establecieron que no tenían legitimación los legisladores para defender al Estado cuando esa resolución de la sala 3 quedó firme Roberta desistió del recurso de apelación de manera que quedó la indefensión consolidada fue allí cuando se presentó la legisladora Ocaña Graciela Ocaña a través de un incidente contra el desistimiento ¿verdad? y de nuevo le impugnaron la legitimación los jueces de la sala 3 y el fiscal de cámara rechazándole la intervención por falta de legitimación procesal como legisladora contra eso Ocaña fue a la corte suprema el recurso de queja porque el recurso extraordinario le habían denegado también los citados jueces y el fiscal y ese caso está en la corte desde el 23 de febrero hasta el día de la fecha sin trámite alguno si la corte le corre traslado al procurador de la corte a Casal puede ser que el procurador asuma las facultades constitucionales que tiene en orden a velar por la garantía del debido proceso el derecho de defensa en juicio del estado evitar la indefensión del estado y especialmente purificar al proceso de las irregularidades que lo tienen en esta situación de escándalo jurídico vamos a ver si la corte le corre traslado al procurador y si el procurador asume las facultades constitucionales que le otorga el artículo 120 de la constitución y los artículos 25 y 41 de la ley orgánica 24 946 ojalá Dios quiera que lo haga ojalá que sí o sea que este programa tiene como destinatarios a doña Rosa a las amas de casa a las personas a los ciudadanos comunes por decirlo así que toda esta temática de leyes o cuestiones procesales y bien se entienden porque vos sos muy muy claro al explicarla a la gente le interesa un poco qué va a pasar qué pasa qué está pasando y qué va a pasar no sé si Diego o Ana ustedes quieren hacer alguna consulta yo quisiera hacerle una pregunta al doctor que me surgió ¿no? el funcionario de ANSES ¿no se lo podría acusar de negligencia o incumplimiento de los deberes de funcionario público porque es quien debe proteger las arcas del ANSES en vez de es la directora ejecutiva Fernanda Roberta la que desistió del recurso de apelación pero fíjese hay un precedente también de desistimiento del ANSES al recurso a otro recurso de apelación que es de la señora Ofelia Esther Wilhelm que es la madre de la expresidenta que tuvo una sentencia favorable el 3 de diciembre del 2010 y el 12 de diciembre quedó firme la sentencia porque ANSES no había apelado en esa época el director ejecutivo era Diego Bocio cambiaron la persona pero los roles no entonces estos estos antecedentes escandalosos no pueden pasar en autoridad de cosas juzgadas la corte tiene que impedirlo y el procurador Casal tiene que ponerse las botas y asumir las facultades y los deberes constitucionales que le corresponden para evitar que este este proceso como el de enriquecimiento ilícito de los Kirchner fallado por Ollarbide cuando según él lo tomaron del cogote pase en autoridad de cosas juzgadas eso es lo que esperamos todos lo entienden que eso es lo que rogamos a nuestro señor que suceda pero depende de las personas depende de la corte suprema que toma este camino y que el procurador Casal asuma este rol constitucional eso es lo que debería pasar desde el punto de vista constitucional y legal y si esto ocurriera en ese supuesto ¿hay alguna posibilidad de aquellos porque hoy está cobrando la expresidenta está cobrando al valor de las dos prestaciones si esto se diese vuelta ¿no? el día de mañana ¿se puede exigir o requerir de la beneficiaria que es la expresidenta que proceda la devolución de los saberes perdidos de más? por supuesto eso está previsto expresamente en la ley a los jubilados comunes que perciben sus prestaciones en forma indebida el ANSED le hace cargo por la deuda que el Estado tiene derecho a recuperar y se lo ejecuta judicialmente ella si se determinara que está percibiendo incorrectamente las dos prestaciones honoríficas prohibidas por el artículo 5 debería devolver todo lo que ha percibido con intereses fíjese contador Popriki que las irregularidades son terribles cuando la sentencia no estaba firme y estaba apelada en la sala 3 la directora ejecutiva de ANSES el 3 de marzo emitió una resolución ordenando el pago de la prestación suspendida en el año 2016 por la ministra Stanley cuando la sentencia todavía no estaba firme 3 de marzo del 2021 ese mismo día emitió el dictamen Zannini el 3 de marzo del 2021 o sea que lo deben haber hecho en un en un bar porque es raro que coincida el mismo día el dictamen de Zannini y la resolución de Roberta y el 8 de marzo este se expidió de media este en contra de la legitimación de los legisladores que bregaban por defensa del derecho de defensa del estado todas todas estas irregularidades debieran ser advertidas por el alto tribunal y existe el deber constitucional de evitar como dije varias veces que estas irregularidades pasen en autoridad cosa juzgada y beneficien a un litigante de mala fe que ha utilizado los instrumentos procesales y administrativos en beneficio propio haciendo abuso del proceso eso lo dijo la corte en varios precedentes en uno de los cuales fui beneficiado yo cuando ANSES hizo lo propio con recusaciones ilegales en mi contra la corte habló de abuso del proceso de la utilización maliciosa de instrumentos procesales que alteran los fines lícitos que el legislador tuvo en cuenta para establecerlas y revocó la resolución correspondiente esta sería la decisión que esperamos de la corte suprema bueno hasta Diego no sé si quiere hacer una pregunta pero en todo caso yo lo que haría es despedirte porque se nos fue el tiempo pero quiero resaltar algo algo mencionaste vos recién Luis en cuanto a las cosas que te ocurrieron durante el ejercicio de la magistratura yo quiero destacar que el doctor Herrero esto un poco para conocimiento de nuestros oyentes el doctor Herrero ha sido ya lo dije al principio pero un luchador en donde ha arriesgado permanentemente incluso su cargo se ha puesto firme en aquellas resoluciones que deberían dictarse respetando de acuerdo a la ley vigente y eso le costó persecuciones le costó varios años de problemas digamos que lo llevaron al consejo de la magistratura tener que defenderse cinco años cinco años cinco años de sufrimiento algo de eso digamos hemos conocido en su momento y que de alguna manera digamos se marcan un poco la actitud que debían tomar la mayoría de los jueces que lamentablemente esto no ocurre en la práctica en la realidad y en el fuero tuyo en el fuero previsional se me ocurre que los funcionarios los magistrados los jueces fiscales etcétera se alinean se enrolan en las políticas que va fijando el gobierno por temor a sufrir algún tipo de represalios así que quiero felicitarte públicamente por tu oportuna actuación en defensa de los derechos de la verdad de la justicia de los jubilados etcétera y agradecerte especialmente por esta entrevista que nos has otorgado Luis muchas gracias Ana también un saludo afectuoso y Diego aunque se queda guardando la pregunta para otra oportunidad les agradezco muchísimo la invitación y espero haber sido claro sobre un tema sumamente complejo clarísimo y es muy importante tus son importantísimos los comentarios las aclaraciones por otra otra vía no no podríamos conseguir con tanta apertura y detalle muchas gracias y hasta cualquier momento muchas gracias y ahora nos vamos a una pequeña pausa ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y vení a catamarca la posada morado ventos te pera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte queremos revolucionar la tendencia de cuidar el medio ambiente y la palabra donación en oportunidades en la fundación que reciclo nos dedicamos a la recuperación de todo lo que no usas más tanto en empresas como en las casas somos generadores de trabajo en barrios carenciados dándole oportunidades a los que menos tienen retiramos materiales de informática tecnología ropa muebles herramientas entre otras cosas los retiros son sin cargo puerta a puerta además trabajamos con distintas ONGs y fundaciones ayudamos a lograr sus objetivos y a reconstruir sus partes edilicias más info en www.querreciclo.com.ar tenemos como meta sensibilizar en el proceso de la transición del pasado al futuro al tender un puente entre los diferentes estados del tiempo evolucionando hacia un futuro hoy hola hola volvimos de nuevo bueno Alfredo querés hacer algún cierre de esta entrevista tan interesante y con tantos conceptos ¿no? la verdad que tiene al menos dos aristas por un lado la temática referida al caso específico a la injusticia y cómo existen hijos y entrenados en este país en donde mencionó el propio doctor Herrero que el caso de la mamá y de la presidenta justamente estaba pensando eso ¿no? las incompatibilidades se hizo claro se hizo lugar tan fácil y rápidamente sin recurrirlo si hoy están cobrando fortunas que son fondos que nos pertenecen a todos y por otro lado a mí lo que me importaba y me importa destacar es la persona del doctor Herrero que lo conozco muy bien sé de su esfuerzo sé de su trabajo hasta que fue juez hace unos tres años atrás por decir un tiempo no recuerdo exactamente pero luego de que dejó la magistratura no se retiró totalmente de la actividad abogadil digamos o judicial él sigue luchando en favor de la sociedad de una asociación que ha formado que se llama Juvy jueces o sea mira que interesante que defienden a los jubilados es una ONG pequeña pequeñita pero pero muy activa en donde él es su titular y que participa en distinto tipo de acciones en beneficio de los jubilados además él tiene una gran admiración de jubilados que lo siguen y que lo apoyan justamente cuando lo querían destituir cuando Herrero pertenecía era juez de la cámara quien lo quería destituir lo quería destituir el gobierno el gobierno de aquel entonces que le hizo sucesivas denuncias que prosperaron o iban para adelante simplemente porque eran denuncias contra un juez que defendía justamente los derechos de los jubilados y para cerrar una última cosa que ha hecho Herrero y que ha molestado bastante digamos a los funcionarios de aquella época especialmente de ANSES fue cuando no le daban bolilla o no le prestaban atención en el cumplimiento de las sentencias y ahí me parece que te perdimos Alfredo ha repetido las palabras porque te perdimos por un minuto se cortó como la conexión como diría el dicho insistir resistir pero nunca desistir ¿estás Alfredo? se cortó un poco la conexión ¿estás ahí? continúen ustedes entonces si pueden bueno entonces ahora vamos a pasar a un audio muy interesante que teníamos de María Mercedes que ella es experta en propiedad intelectual y en blockchain Muy buenos días mucho gusto en estar presente en este micro en este espacio de pensamiento con respecto a diversas cuestiones que se vinculan con la tecnología y donde podemos pensar a la tecnología como una herramienta para solucionar problemas ya conocidos de vieja data que es algo que yo siempre que tengo la posibilidad de hablar del tema menciono bueno antes que nada mi nombre es María Mercedes Eche Goyen soy abogada me especializo en el área de la propiedad intelectual y de blockchain aplicada a los negocios y a las relaciones jurídicas y en el marco de conversar un poco justamente en cuanto blockchain y todo lo que blockchain viene a traernos más allá de su usabilidad más conocida que tiene que ver por supuesto con los criptoactivos con la posibilidad de utilizar bueno bitcoin como reserva de valor transacciones todo lo que quizás es lo que nos resulta una puerta de entrada a conocer y a realmente impactarnos con esta tecnología me parece interesante resaltar los casos donde esta tecnología puede ayudar puede contribuir puede construir para justamente luchar contra la corrupción que como muchos ya saben en muchos estados y sobre todo en estados quizás están más a merced de ciertas cuestiones constantemente bueno latinoamérica es algo que lo vemos muy seguido bueno es algo ya moneda corriente verdad y justamente esta corrupción se genera en gran parte por la centralización de información por la posibilidad de que pocas manos manipulen información o documentación o gestiones o tramitaciones con respecto a sectores importantes como puede ser por ejemplo todo lo que tiene que ver con los registros de la propiedad inmueble los registros de la propia automotor las licitaciones las determinaciones de compras de ventas de productos o de servicios o de cuestiones que sean necesarias para llevar adelante lo que es bueno el trabajo de un estado o de una administración pública y acá también hablamos mucho de administración pública hay un caso muy interesante que es caso de estudio actualmente algunas personas quizás ya hayan escuchado al respecto algunas no y por eso me parece importante tratarlo en este en este micro informativo que es el caso de Georgia que es conocido mejor dicho Bitfury el caso Bitfury y que en realidad justamente es un caso interesante porque es un caso donde tenemos una nación que se independiza de la Unión Soviética en el año 1991 y que por supuesto independizarse en su momento de la Unión Soviética hacía hizo porque el rumbo a la democracia por así decirlo fuera muy complicada realmente la corrupción la ineficiencia del gobierno y un montón de cuestiones subyacentes hicieron que esto fuera un camino con muchas rispideces la realidad que en el marco de esta situación un presidente en el año 2004 si mal no recuerdo bueno fue electo en el 2004 justamente lo que hace es plantarse y determinar bueno es necesario para poder avanzar como nación y poder bueno liberalizar una economía impulsar una economía que por supuesto iba a llevar a un país a un crecimiento que es lo que en definitiva se busca cuando obviamente el pensamiento va para este lado para esta corriente también es importante tomar medidas o adoptar herramientas que sirvan para erradicar la corrupción que es justamente esta corrupción que se genera un poco por lo que mencionaba anteriormente por esta centralización de la información que permite que todo esto pase por pocas manos y que nada de esto sea transparente y cabe resaltar que cuando hablamos de blockchain hablamos de una tecnología que lo que tiene de característico y lo que tiene de importante es su transparencia su inmutabilidad la posibilidad de poder hacer una trazabilidad de la información y de las transacciones que sucedieron y que esto por supuesto viene a ser hasta desde un análisis técnico la antítesis a la posibilidad de ser corrupto obviamente después al final del día vamos a ver cómo se usa esta tecnología sobre qué blockchain estamos hablando que suceden esas transacciones y demás pero volviendo un poco al caso que estamos tomando de ejemplo en el año bueno 2012 bueno todo lo que es esta información también quiero que sepan que la retomo mucho de bueno la universidad de Córdoba ha dado unos programas muy buenos al respecto y lo han tomado de ejemplo para explicar y bueno los profesores entre ellos bueno Jorge Villalba realmente excelente en su explicación y bueno Sebastián Heredia bueno varios profesores que recuerdo han hablado mucho de este caso por eso lo tengo tan presente y en el año 2012 el Banco Mundial había reconocido a Georgia como una economía que había logrado una de las reformas más rápidas del mundo y también líder en lo que es la lucha contra la corrupción y esto no es nada menor porque si nosotros analizábamos en el marco informativo de una tabla los niveles de corrupción de ciertos países en X año y los comparamos con el 2012 realmente el crecimiento solamente con observarlo fue impresionante y la verdad es que ya en pocos años o sea si estábamos hablando que en el 2012 se había reconocido como una de las regiones de los países que había logrado este crecimiento y esta tasa tan baja de corrupción ya en el 2017 la nación tenía la tasa de corrupción más baja así que la verdad que imagínense que el crecimiento y el uso de la tecnología aparentemente fue muy eficiente en comparativa con cualquier otra herramienta que se hayan querido tomar en otros casos y esto también tiene mucho que ver con esta factibilidad de registrar propiedades de forma transparente porque esto es algo que en muchos países inclusive en el caso de Honduras se habla mucho es muy difícil de lograr porque hay muchos intereses contrapuestos en que justamente esta información no sea transparente no sea bien gestionada creo que cualquiera de los que esté de los oyentes va a entender que muchas de estas cosas suceden porque se permiten y porque hay muchos jugadores que se benefician de que esto siga sucediendo y bueno lo que se destaca en la mayoría de las notas y comentarios y pensamientos y bueno escritores que han realizado notas al respecto de este caso de estudio es que bueno uno de los grandes aciertos que se tuvo en este caso práctico de Georgia es la búsqueda de leyes flexibles que sean simples de entender y que sean apropiadas para justamente las compañías que se trabajaban con internet y con blockchain también juega un importante rol los bajos costos de electricidad por eso está bueno y es destacable y observable cuando estamos ante un país que tiene justamente acceso a energías como por ejemplo la energía hidroeléctrica o energías baratas que bueno también es una situación que se toma de referencia por el gobierno de El Salvador donde también tenemos casos de energías renovables y energías económicas que permiten justamente poder llevar adelante muchos procesos tecnológicos como por ejemplo en el caso de la minería de una forma más eficiente y más sustentable y después también entender que uno de los primeros pasos que se tomó fue la digitalización de la información y tratar de lograr justamente un registro de propiedades descentralizados que obviamente esto lleva bastante tiempo pero bueno el primer paso es comenzar bueno como vimos este audio es súper completo que nos hizo María Mercedes de Chegoyen que ella también es fundadora de CryptoGill la Argentina o sea hace una campaña mucho en las redes para que las chicas también puedan involucrarse en este mundo y como vimos nos dio muchísimos datos entonces vamos a pasar a Diego a ver que nos dé su opinión sobre todo lo que nos dijo Mercedes Diego no se te escucha hola ¿ahí me escuchan? sí ahora sí hola hola bueno gracias Ani sí la verdad que la expo de Mercedes es sumamente interesante varias aristas varias aristas quizás voy a hacer tres reflexiones como a título así de ensayos y después por ahí marcamos algunos tips incluso de además de Georgia otros casos de referencia como son Estonia y Finlandia básicamente la computación o la codificación en ordenadores así como los datos serían el petróleo del siglo XXI se han convertido en la lógica del siglo XXI y digamos que no se trata solo de manejar instrumentos digitales sino también es una diferente o una forma de pensar eso es por un lado creo que uno de los avances que marca Mercedes a nivel de desarrollos tecnológicos o disruptivos en Georgia es la voluntad digamos de los gobernantes en pos de quizás un objetivo de bajar la corrupción en este caso algo puntual y sobre todo marcado en las leyes flexibles a los efectos de poder generar quizás una industria digital que acompañe esa sociedad de alguna manera de participación pública y privada entre el Estado y los diferentes actores en distintos en distintas índoles incluso toca también el tema energético cuando menciona lo del Salvador o sea cómo de alguna manera puede avanzar la tecnología a través de lo que sería la generación eléctrica o la generación alternativa de energías alternativas resilientes después vamos a comentar otro caso así puntualmente con respecto a vulnerabilidades de las redes a los efectos de la seguridad por las pruebas de trabajo que siguen y ese consumo de energía pero cómo se traduce en número a nivel de costo para vulnerar la seguridad el segundo punto sería esa construcción de una administración digital adecuada no solamente tiene que ver con la tecnología sino que apostando por la inclusión digital para llegar a todos los rincones del mundo porque digamos que la identidad hoy o la virtualidad hace que no haya fronteras o por lo menos físicas como tenemos hoy en el mundo sino que haya otras fronteras que veremos cuáles son desde la virtualidad y poniendo esas tecnologías al servicio de la ciudadanía se entregará transparencia y honestidad a los ciudadanos pero más que nada la transparencia que también mencionaba Mercedes con respecto a esa información que quede descentralizada y no esté descentralizada a los efectos de que en pocas manos se concentre la información y de alguna manera esté a la manipulación concentrada por último y como corolario sería la palabra para mí que es lo disruptivo de todas las nuevas tecnologías que es generemos confianza confianza sustancial credibilidad a través de sistemas ágiles transparentes y dinámicos y posiblemente estemos hablando de que no haya imposibles en un futuro hoy simplemente perdón quería hacer sí termina termina la reflexión y te hago una pregunta no no dale dale vamos con la pregunta no porque me quedé pensando en lo que dijiste en el caso justo que marcaste lo de prueba de trabajo y el consumo energético y por otro lado la seguridad vos crees que se pueden llegar a a compensar las dos sin tener que reducir la seguridad para bajar el gasto energético que podemos llegar en algún momento a crear energías limpias y no tengamos que no tengamos que disminuir la seguridad porque esa es la gran discusión de ahora totalmente muy buena pregunta lo traigo a colación ese comentario porque tiene varias aristas pero en una en una reciente charla nos habían preguntado si este cambio de prueba de trabajo a prueba de consenso que podrían tener las redes más importantes como son bitcoin pero en realidad bueno el cambio de prueba pasa a ser en ethereum si era más vulnerable o hacia la red más vulnerable entonces uno de los puntos de referencia sería cuando una red pasa a ser vulnerable que sería cuando pasa deja de ser confiable deja de ser segura o menos segura en el caso particular de bitcoin bueno o en general se habla de lo que es el ataque del 51% o sea cuando hay un ataque en la red por encima del 51% se tornaría vulnerable ¿cuál es el costo hoy para tener una magnitud? hablamos siempre incluso hablando de implementación de blockchain por ejemplo ¿aplica la blockchain en todos los casos? y no va a depender va a depender del costo los beneficios y el grado de aplicabilidad lo vamos a medir con un número hoy hoy la red bitcoin si fuera atacada en un 51% después podemos ir subiendo esto es como oferta y demanda está en un número aproximado de 38 mil millones de dólares o sea la base de ataque y hacer vulnerable la red bitcoin es de 38 mil millones de dólares entiendo que primero hay que juntar esa plata para después decir bueno ese ataque y que sea beneficioso el ataque ¿no? porque si hacemos un ataque y me sale ese dinero hay que ver si es beneficioso y a vos ¿qué te parece? Alfredo y Alfredo algunos problemas de audio y ahora te escucho bien ah me escuchas bien bueno no simplemente la pregunta que vos le hiciste a Diego me parece que la verdad la verdad que hoy te persigue te persigue la mala suerte porque te escuchamos con algunas interrupciones bueno bueno continúen lamentablemente creo que hoy alguien tengo alicho por ahí Ani puedo quizás tomándome el atrevimiento de responder a la pregunta para Alfredo que podría ser hoy las redes de blockchain si lo llevamos quizás a un nivel de trazabilidad de datos también hacen a la cuestión digamos incluso vinculado a lo que podría ser la auditoría en cuanto a la seguridad entonces habría que ver este es un ejemplo como para decir bueno esta red sería insegura o más vulnerable o menos segura con ese número a ese costo entonces se entiende que estaríamos en un número elevado a los efectos de decir bueno cuánto podría salir la vulnerabilidad de una red o sea el hackeo se podría decir de la información digo con lo cual vos podés cuantificar ese grado de inseguridad o de vulnerabilidad como para decir a partir de ahí bueno ojo reforcemos la seguridad pongamos un triple candado por decirlo de alguna manera para Doña Rosa pongamos un triple candado yo quiero cerrar con una sola una sola cuestión vinculado a la parte digital que me parece que son temas importantes vinculado a Georgia vinculado a Estonia y vinculado a Finlandia pero voy a cerrar con Georgia y Estonia con respecto a Georgia Georgia es una economía un país que tiene dentro de la línea de los países que tienen en sus reservas si bien no son reservas por dinero digamos de curso legal de criptomonedas tiene Bitcoin quizás tienen figura como dentro de los países conjuntamente con El Salvador conjuntamente con Ucrania en su momento estaba Finlandia pero Finlandia se bajó se ha hecho alguna salida con respecto a los Bitcoin pero bueno Georgia tiene Bitcoin dentro de sus reservas independientemente de que no sean reservas de curso legal y el otro caso no menor es el caso de Estonia totalmente digitalizado donde ya creo que comentamos otra vez ciudadanos fuera de Estonia que tienen identidad digital por eso decimos las fronteras físicas trascienden digamos ya lo que sería perdón la parte digital y el caso de Finlandia que me quedaba era la educación donde el avance de la educación en Finlandia es tan importante que a los chicos ya en la escuela si no me equivoco primaria o secundaria los educan o les enseñan a estar atentos al efecto de estar permanentemente seguido por cámaras que es lo que pasa hoy que la vida misma es como si fuera creo que la película de 10 segundos para cerrar porque nos tenemos que ir nada digo que estamos en una verdadera revolución tecnológica donde la inclusión la inclusión social y digital no depende ya de personas mayores sino de menores o sea nada eso me parece sustancial agradeciendo a Mercedes por el audio un agradecimiento a Mercedes nos vemos Alfredo la próxima chau Diego a todos nos vemos chau 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 ¡Gracias!